Donald Trump acepta su nominación como candidato republicano a la Casa Blanca en un acto que emocionó a los allí presentes tras el intento de asesinato del expresidente el pasado sábado. Las encuestas le sitúan cada día más cerca de la presidencia. Corbata roja, traje oscuro y oreja vendada. Así entraba Donald Trump a la convención republicana. Puño en alto para animar a sus seguidores. Como una auténtica fiesta, se vivía el último día de la convención. Todo ante la gran expectación generada por el discurso de cierre del expresidente. De esta manera, Trump aceptaba su nominación como candidato republicano a la Casa Blanca. Momento también para recordar el atentado del pasado fin de semana. Acogido con mucha emoción, entre las lágrimas de los que ven como un milagro que Trump continúe con vida. Tras las críticas, el expresidente quiso destacar la labor del servicio secreto. Así terminaba el encuentro de los republicanos que, según las encuestas, aúpan un más a Donald Trump hacia la presidencia.